Hey ya, hey ya, Real G for Life baby Hoy nos toca hacer maldades, juntos la pasamos bien lo sabes Si mi te sientes sola, hoy no tendrás que tocarte Alucinando en tu cuarto en vuelta, mami yo tengo la labia que te calienta En ese flow te ves muy violenta, cada vez que tropezamos sale desorienta Alucinando en tu cuarto en vuelta, mami yo tengo la labia que te calienta En ese flow te ves muy violenta, cada vez que tropezamos sale desorienta Si mi bebecita la copa se quita por instinto, siempre diferente por eso soy distinto Loco porque llegue el momento pa' tenerte a sola, pa' devorarte toda Mátame con tus trucos, mátame, enlévame por el mundo Llévame caricia que me envician, al igual que tu Quiero más, bella que era de la fuga Y hace mucha gente, baila a luz de frente, no te cohiba Con la mano arriba, llego con llena y tu roca Diga lo que quieran, baby, usted verá Que le gustara, me pedirá y se quedará Se pasa peleando pero siempre llama Loca, como de la alcohol mi cama Se pasa peleando pero siempre llama Loca, de dejarme con la gana Alucinando en tu cuarto en vuelta, mami yo tengo la labia que te calienta En ese flow te ves muy violenta Cada vez que tropezamos sale desorienta Loca, alucinando en tu cuarto en vuelta, mami yo tengo la labia que te calienta En ese flow te ves muy violenta Cada vez que tropezamos sale desorienta Loca, alucinando en tu cuarto en vuelta, mami yo tengo la labia que te calienta Un salvajismo, que no se puede no, que no se puede controlar Te disipa el bellaqueo, cuando tú lo quieras tener Comenzamos el sobeteo, cuando tú lo quieras Mándote esto, tu allá abajo, siento esta bobaera Que me activa la bellaquera y nos vamos en un viaje Así me gusta mami, ponte salvaje, como tú quieras Alucinando en tu cuarto envuelta, mami yo tengo la labia que te calienta Y esta tormenta, en ese flow te ves muy violenta Cada vez que tropezamos sales desorienta Alucinando en tu cuarto envuelta, mami yo tengo la labia que te calienta Y esta tormenta, en ese flow te ves muy violenta Cada vez que tropezamos sales desorienta Real G for life baby, Real G for life baby Junto a Yenay, Junto a Yenay Yo, Yambul, ok, ay es que, de cerquita de mujer, ay es que, ay es que De cerquita de mujer, Durán The Coast, Real G for life baby Junto a Yenay, Junto a Yenay Yengoto, Yambul, Yambul te fui y te juro aquí, ok, ok Mami si supiera todo lo que te hiciera, te da el jodio guille